Dios te dice, hijo mío, no estás lejos de tu bendición. Hijo amado, hija amada, aquí estoy junto a ti, no estás solo. Conozco el tiempo difícil que estás atravesando y el dolor que estás viviendo. Hoy vengo a decirte que por más oscura que se vea la noche, confía en mí. No te sueltes de mi mano, yo te cubro bajo mis alas. Permanece dentro de mi voluntad y verás mi gloria. Hijo mío, no estás lejos de tu bendición. Eres mi inspiración, mi creación más sublime. No eres un accidente, todo lo contrario. Llegaste a este mundo con un plan divino, el cual te ha sido entregado. Y cuando lo cumplas, vas a encontrar tu realización. Mientras vivas dentro de mi voluntad, serás bendecido y prosperado en todas las áreas de tu vida. Amado hijo, no abandones tu fe ni permitas que las pruebas apaguen tu amor por mí. Yo soy tu Dios y cumplo cada promesa que te ha sido revelada. No desfallezcas, continúa fiel a mí. No te desesperes. Recuerda que ya llega tu bendición. Haz tuya esta palabra que proviene de lo alto. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Génesis 12.2 Yo tu Señor declaré esta palabra de bendición sobre Abraham y la cumplí y de la misma manera haré contigo. Yo no miento, tu bendición está en camino. Hijo, hija, mientras esperas el cumplimiento de mis promesas, aférrate con todo tu ser a tu Señor y recuerda mi palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1.7 Cada mañana que me buscas en oración, yo hago algo sobrenatural sobre tu vida. Ahora no lo ves, porque es por fe. Confía en mí, no te avergonzaré. Hijo amado, ya llega tu bendición. No está lejos. Alza tus manos y recibe todo aquello que has sembrado en tiempos de fe. Te ama tu Padre Celestial.